Hola, bienvenidos, bienvenidos a mi canal EZQBody, mi nombre es Sara Selly. Hoy estamos dentro de la tienda de Walgreens compartiendo ofertas de la semana y estarán disponibles hasta el día sábado 25 de mayo. Pero recuerden que tenemos este cupón digital de gasta 40, recibe 10 dólares en Walgreens Cash y solamente es válido hasta el día 23 de mayo. No sé si Walgreens no dará otro cupón digital, pero si usted tiene un cupón de papel de gasta, los puede combinar. Y también hay dos rebates recompensas en la página de PGGoodEveryday.com, Made to Save y Good as Gold, cuando gastas 20 en productos de P&G después de cupones y descuentos, recibes una tarjeta de visa de 5 dólares, o cuando gastas 50 en productos de P&G después de cupones y descuentos, pero antes de taxes y también Walgreens Cash, recibes una tarjeta de visa por 15 dólares. Y recuerden, son dos rebates recompensas para cada uno. Pero antes de comenzar el video de hoy, dale clic al botón de like y comparten este video para que más personas aprendan a cuponear. Bueno, vamos a comenzar explicando las ofertas y promociones y después las voy a combinar para pagar lo menos posible solamente utilizando cupones digitales. Productos dental, Burt's Bees, Crest, Oral-B, están por el precio de 3 a 4 dólares cada uno. Y en promoción, cuando compras dos, recibes un Registry Award de 3 dólares. Hay un cupón digital de 3 dólares para productos en pasta y cepillo de Oral-B. Entonces, paga 3 dólares el bolsillo y recibes un Registry Award de 3 dólares. Precio final es gratis. Siguiente oferta, productos en Crest, precio de 4 dólares cada uno. Y en promoción, cuando gastas 12, recibes un Registry Award de 6 dólares. El cupón de 3 dólares califica y también hay otro cupón por 2 dólares. Pero si uno es escanear cada producto para ver cuáles productos califican para cada cupón. Entonces, paga 7 dólares el bolsillo y recibes un Registry Award de 6 dólares. Precio final es un dólar para los tres. Y en la misma promoción, productos de Crest Brilliance está por el precio de 12.99. Y en promoción, cuando gastas 12, recibes un Registry Award de 6 dólares. Hay un cupón digital de 4 dólares. Entonces, paga 8.99 el bolsillo y recibes un Registry Award de 6 dólares. Precio final es 2.99. Próxima oferta, productos de Colgate están por el precio de 4.50 a 5.50 cada uno. Y en promoción, cuando compras dos, recibes un Registry Award de 4 dólares. Hay dos cupones digitales de 4 dólares cada uno. Para asegurarse, escanear cada producto para ver cuáles productos califican para cada cupón. Entonces, paga 5 dólares el bolsillo y recibes un Registry Award de 4 dólares. Precio final es 1 dólar o 50 centavos cada uno. Siguiente oferta, productos de Olay Body Watch están por el precio de 7 dólares cada uno. Y en promoción, cuando compras tres, recibes un Registry Award de 5 dólares. Hay un cupón digital de 5 dólares. Paga 16 dólares el bolsillo y recibes un Registry Award de 5 dólares para promoción. Precio final es 11 o 3.66 cada uno. Próxima oferta, rastillos desechables de Gillette Venus están por el precio de 7.99. Y en promoción, cuando compras uno, recibes un Registry Award de 4 dólares. No hay cupones digitales. Compra uno y paga 7.99 de su bolsillo y recibes un Registry Award de 4 dólares. Precio final es 3.99. Siguiente oferta, los productos de Downey, Draft o Tide están por el precio de 12.99 cada uno. Y en promoción, cuando compras dos, recibes un Registry Award de 4 dólares. Reficien sus cupones porque hay cupones digitales de 3 dólares y también de 2 dólares para productos de Tide. Paga 19.98 su bolsillo y recibes un Registry Award de 4 dólares para promoción. Precio final es 15.98 o 7.99 cada uno. Y ahora aquí les tengo unas ofertas, no están en promoción, pero sí quedan en un buen precio. Los productos de Bounty están por el precio de 11.99. Revisen sus cupones porque yo tengo un cupón digital de 3 dólares. Precio final es 8.99. Y también los productos de Maybelline Babylips están en oferta. Cuando compras uno, recibes el segundo a mitad de precio. Hay un cupón digital de 5 dólares. Precio final es 3.23 por los dos productos. Bueno, aquí les tengo unas ideas para utilizar cupones digitales de gasta. Recuerden, si tienen extra Registry Awards que dice Manufacture arriba, los pueden utilizar en compras de gasta para pagar menos de su bolsillo. Primera idea. Para utilizar un cupón digital de gasta 40, recibe 10 dólares en Walgreens Cash con ofertas de la semana. Combinando un Bounty precio 11.99, un rastillo de chable de Venus precio 7.99, un Crest Brilliance precio 12.99, y dos pasos de Colgate precio 4.50 cada uno para completar el requisito de gasta 40. Total es 41.97. Después que se apliquen los cupones, paga 30.97 de su bolsillo, y recibes una Registry Award de 4 dólares para la promoción de Gillette Venus, un Registry Award de 6 dólares para la promoción de Crest Brilliance, un Registry Award de 4 dólares para la promoción de Colgate, y 10 dólares en Walgreens Cash por cupón digital. Y envía su recibo a PGGoodEveryday.com y recibe una tarjeta de visa por 5 dólares por el reembolso de Made to Save por gastar 20 dólares. Precio final es 1.97 por todos los productos. Otra idea, combinando un Bounty precio 11.99, dos productos de Maybelline Baby Lips, tres pasos de Crest precio 4 dólares cada uno, y dos pasos de Colgate precio 4.50 cada uno para completar el requisito de gasta 40. Total es 41.22. Después que se apliquen los cupones, paga 24.22 de su bolsillo, y recibes un Registry Award de 6 dólares para la promoción de Crest, un Registry Award de 4 dólares para la promoción de Colgate, y 10 dólares en Walgreens Cash por cupón digital. Precio final es 4.22. Y otra idea, combinando tres Body Watch de Olay, precio 7 dólares cada uno, un recibo de Gillette precio 7.99, dos pasos de Colgate precio 4.50 cada uno, y dos cepillos de dientes de Oral-B por 3 dólares cada uno para completar el requisito de gasta 40. Total es 43.99. Después que se apliquen los cupones, paga 31.99 de su bolsillo, y recibes un Registry Award de 5 dólares para la promoción de Olay, un Registry Award de 4 dólares para la promoción de Gillette, un Registry Award de 4 dólares para la promoción de Colgate, un Registry Award de 3 dólares para la promoción de Oral-B, y 10 dólares en Walgreens Cash por cupón digital. Y envíese o recibe a PGGoodEveryday.com y recibe una cajeta de Visa por 5 dólares por el bolso de Good As Gold por gastar 20 dólares. Precio final es 99 centavos por todos los productos. Y ahora vamos a combinar un cupón digital de gasta 40, recibe 10 dólares en Walgreens Cash, con un cupón de papel de gasta 40, recibe 7 dólares en Walgreens Cash. Combinando un Bounty, precio 11.99, dos pasos de Colgate, precio 4.50 cada uno, y 3 Body Watch de Olay, 7 dólares cada uno para completar la cajeta de gasta 40. Total es 41.99. Después que se apliquen los cupones, paga 29.99 de su bolsillo, y recibe un Registry Award de 4 dólares para la promoción de Colgate, un Registry Award de 5 dólares para la promoción de Olay, y 10 dólares en Walgreens Cash por cupón digital, y 7 dólares en Walgreens Cash por cupón de papel, y envíese o recibe a PGGoodEveryday.com y recibe una tarjeta de Visa por 5 dólares por el bolso de Good As Gold por gastar 20 dólares. Precio final es gratis con una ganancia de 1 dólar. Otra idea, combinando dos productos de Tide PowerPods, precio 12.99 cada uno, dos cepillos de dientes de Colgate, precio 4.50 cada uno, y dos pasos de Crest, precio 3 dólares cada uno para completar el requisito de gasta 40. Total es 40.98. Después que se apliquen los cupones, paga 28.93 de su bolsillo, y recibe su Registry Award de 4 dólares para la promoción de Tide, un Registry Award de 4 dólares para la promoción de Colgate, un Registry Award de 3 dólares para la promoción de Crest, y 10 dólares en Walgreens Cash por cupón digital, y 7 dólares en Walgreens Cash por cupón de papel, y envíese o recibe a PGGoodEveryday.com y recibe una tarjeta de Visa por 5 dólares por el bolso de Good As Gold por gastar 20 dólares. Precio final es gratis con una ganancia de 4 dólares. Y una última idea, combinando un Tide Pods, un Tide Líquido, precio 12.99 cada uno, un Bounty, precio 11.99, y dos pasos de Colgate, precio 4.50 cada uno para completar el requisito de gasta 40. Total es $46.97. Después que se apliquen los cupones, paga $33.97 de su bolsillo, y recibe su Registry Award de 4 dólares para la promoción de Tide, un Registry Award de 4 dólares para la promoción de Colgate, y 10 dólares en Walgreens Cash por cupón digital, y 7 dólares en Walgreens Cash por cupón de papel, y envíese o recibo a PGGoodEveryday.com y recibe una tarjeta de Visa por 5 dólares por el bolso de Good As Gold por gastar 20 dólares. Precio final es $3.97 por todos los productos. Y estas son unas ofertas de la semana. Espero que les ayude mi video. Y si tienen preguntas, déjenme un comentario. Y no olviden de compartir este video para que más personas aprendan a acompañar. Y también los invito a que le den clic al botón de like, la campanita, y suscríbanse. Es totalmente gratis para que YouTube les notifique mi próximo video. ¡Adiós!